Aquí estamos caminando a Aguagaza porque el carro no pudo subir, ha caído mucha lluvia. Vamos a ir a buscar roncha. Si hay buen tiempo podemos llegar hasta Laguna. Y aquí Pastén, hay bastante pasto. Aquí abajo está Changleta, pero no se ve porque hay mucha nube. Ahí está, mini roncha. Ahora sí, ahí está Chumburo. ¿Y eso no es nacer a roncha? No huele los nubes, no creo. No huele a roncha. No huele a roncha. No huele a roncha. Por si acaso. Mira, están por allá. Aquí Pastén creo que... Ya coge bastante. ¿Si? ¿Verdad no? Sí. ¿Cómo es la fama de esa roncha esa? Estos creo. ¿Verdad? Pero hay otro banco. Eso también. Mira, bastante Chumburo. Sí, pero no. Parece uva. Vaca para campo. Caballo para campo. Galador, ¿ya cogiste? Oh, ya tiene poquito, ¿no? Yo nada más hace unos pasitos, ¿no? Hay que grabar porque no tenemos música. Oh, con teléfono, ¿no? Ya encontró, creo. A ver, ¿cómo es la roncha esa? A ver. Ah, no, es distinto. Distinto esto. A ver. A ver, Saúlita, abre la bolsa. Ahí está. No, está bien. Ahí está la roncha, igual que corría antes. Sí, es otro, tío. No. Su pie es... ¿cómo se llama? Ahí está. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Su pie es más... Gordo. Más gordo. El otro, ahí está. Está bien. Ahí está. Con la sopa. Con la sopa. Está bien. Con la sopa. Ahí está. Ya está ocupando para que dé fuerza ahí, para llegar. Chumburo. Chumburo. Acupando chumburo. Oye, ¿verdad? Macha machata está muy curuado. ¿Ah? Macha machata está muy curuado. ¿Ah? El grado, tío. ¿Eh? ¿Malo, eh? Claro, no. Tips. No conozco. Vamos a jugar sin, ¿eh? Tips, tío. Que te enseñe ahí. Tips. Oh, eh. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chumburo. Ahí está. Chumburo. Natural. Chumburo. 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 Voltao. Ahí está. Piñi, 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 pero no hay, tío. ¿Cuál es piñi piñi? Ah, es hojas. Oh, oh, oh. Ese es más rico que el chumburo. Este es piñi. Este es piñi. Ahí está. Ahí está. Ese es más rico que el chumburo. O team estáстро. Pero no hay un paciente. Arandano natural. Ah. En el otro. Pero parece, ¿no, tío? Arandano en altasi fuera. La spirulinares, oami. Es pequeñito, ¿no? Un dulce. Está verde también. O, más grande, esa, tío. Si no es acá día 5. Cien está ya perfecta. ¿Por qué me decís que hay bastante? En marzo. ¿Crees que yo creo que hicieron? Ah, en marzo ¿Pero ya hay? ¿Ah, sí? No. Un par de desperdicios en el chumburo. Me vende el ño. Vaca para allá, viejo. No, no te, no, no te, no, no te, no te dejan. No, no, no te dejan. No se rana. Choy, chupara, paracha. Ah, para, para. Ahí está la flor. Coge eso, llueve, dice, ¿no? A ver si funciona. A ver si funciona. Es verdad. Para allá arriba, a ver. Ya, se jodió. A mojarse hoy. Chapar. A ver si es verdad que es así. A ver, lo sabremos. A ver, lo sabremos. Ya, ahí para, para ahí allí. Ok. No, fácil allá nomás. Ah, ¿no? Ya no vamos a caer a la mancha que ahí no me curvo. ¿Tú comien, no? Chumburo amigo. Chumburo amigo. Aquí hay vacas locas. Toro loco. Un bacalola. Un bacalola. Un bacalola. Cuidado tío. Cuidado tío. Tiene que correr. Segunda nomás. Un bacalola. Un bacalola. Un bacalola. Un bacalola. Un bacalola. Más rico. Más grande ese. Si lo paso a un poco. Eso si. Y este parque habrán hecho este. Este es manguera. Oh, manguera. Para arriba. Este es de la laguna. Los abat creo que habían hecho... Tenía un grande... Uy, tremendo, ¿eh? Uy, este es el honcho. Este mismo. Al otro lado. Al otro lado también. Es difícil de encontrar. ¿Qué vas a encontrar sin...? Camuflado. ¿Qué vas a encontrar sin...? ¡Ah, sumar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya está, ya está a pasar. ¡Rosón pasamos! ¡Toro viene ahí, chica! ¡Ahí está, ya está! ¡Ahí está, ya está! ¡Qué malo! A ver, vamos a ver. Es muy grande todavía. A mí no nos traigo nada para... Echarlo tampoco, ¿no? ¡Escuchen nomás! No, en plástico, vamos a mirar. ¡Aquí! ¡Costolices! ¡Ahí picamos algo muy duro! ¡Estaba comprado! ¡Estaba comprado! Mira, aquí... Aquí viven... Viven... Vivían... ¡Antigua! ¡Mira aquí! ¡Oh, aquí vivían! Ahí suero de su casita, sí. ¡Más allá, May! ¡Más tío! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿En Carta Patas? Está aquí... Vaaaa, tío, hablare. Sí, outros días, pero... Bueno, qué suave no? Adiós tío. ¿Qué familia? ¿Qué familia? ¿Qué familia? ¿Máximo? ¿No hay que pasar? ¿No? 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 Estarían haciendo su casa para que ganen la batalla y me han contado de inundaciones y salgo así también para que corra así ¿Aquí no va a ser un dato eso? Ya ¿Para que no vean un pisoarino a un murallar aquí? A un murallar ya Nuestro producto se lleva ahí Así mismo viendo dejan de nada jajaja Yo creo que de verdad es esa plantita de verdad para para de verdad ¿Tú la gente que conoces a alguien aquí? ¿No escarpan eso o no? Ahí es el perrecito ahí. Ahí es el perrecito ahí. Empiezo a buscar. A veces donde hay, ¿cómo se llama? Así, chuta, hay más grande. No lo encuentro fácil y queda. No, no, no. No, no. No, no. Aquí, nos vivimos. ¿Cuándo, mil de años? ¿Cuándo se vería, no? Cuándo. Nosotros hacemos sembrar así. ¿Qué es eso? Maíces quemados, tío. ¿Así? Aquí hasta ahí. No nos ha dejado nada, ¿eh? Sí, ¿qué? Un ronchete chiquito va a tener una pesada de los chépos, ¿eh? No te lleves, tío. Aquí te lleves. Ahí está, ahí está el rastro de las casitas, sí. Esto habrá sido anexo. Y más arriba ya, distrito. Más arriba es en la ciudad, ¿eh? No, no, no. Eh, ya está, ya está hoy. Ya, pues ya hasta creo que... Ya, no. Ya no me está. Sería cruzado, ¿eh? Lo que venden pin y pin y lima ya es... Incierto, ¿ya? Eso, eso era incierto, ¿no? Es pin y pin y es más rico que esta. Es mi pueblo, para mí eso antes que... Ahí también hay... Ahí también hay... Acá hay bastante, mira. Pini, pini. Ahí también hay... Aquí estamos en... ¿Cómo se manejemos? Por aquí caminaba Changleta, ahí está. Vamos, amigo. Como que chivo le he llegado hasta esa tranca, más arriba. ¿Ah, sí? No, yo venía comido más, porque hay en Belé que íbamos. Después, ahí ya, en la laguna, caminando a Changleta. Con el Campo de los Inglés. Los bichos, con la granja. Tras, ¿no? Las estupetas. Ni uno, ¿no? A ver, no, ya. Hay bizcacha ahí arriba. Más arriba, ¿no? Los patos también. Es el pato perdido, su carne es. ¿Seguro? 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 Como jefe todavía. Hasta el... ¿No? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Tía, te... Haide, te he filmado eso que ha saltado. Te había filmado, ¿no? Put, ese rato habíamos apagado la cámara. Ah, otra vez, asustá-lo, Peu. Uy, un teatro, ¿no? Sí. No, no, no. Porque ya no, en un vaso había preso de mal. Sí. Ahí está. ¿Túran una de otras cosas? Ah, sí. Ah, sí. Ah, la, la. Uy, me creo. Miki, chanúnia. ¿Qué es lo que se vea? Ya, vamos a pasar el monto. Ya, ¿sabes? Ya, ¿fale? Ya, ¿fale? Este... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sabes cómo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Coma! ¡Saúlito, ven! ¡Saúl, déjame ahí! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Yoni? ¿Y mamá? ¿Ya? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No sé, tu mamá me ha dado. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué es ahora? Esa cucharita... No sé, por favor. Comadre. ¡Cállate! Esta con este... ¿Yoni no te va a gustar? ¿Con queso? ¿Ají? ¿Ají? ¿Galleta? ¿No te gusta? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cállate! ¿Qué es mi corconeppa? ¿Tú se malo o no te gusta? ¿Muy bien? No, 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 no. No come queso ni huevo, chivecho. Huevo, ¿sí? Cuánto huevo hay que comer la mañana! ¿Qué suyas? ¿Se comemos, como sabes, huevo? ¡Sas huevo! Tío... Tía... ¡Hampi, que es muy chimeña! Pásale, por favor. El aceite me viene. Comida y nosotras están terminando ya. Quesito, por favor. Quesito, por favor. Claro, peño. Viva, viva. Viva. Papagriante. Viva. El estadio. Esa es la pachamanca del este de acá. ¿Qué pasa? Guatia a la olla. El baile ton han hecho pachamanca. Ay, se ha roto su este. Ya, eso no me llamo. Tienes fruto. Tienes fruto. Tienes fruto. Cacuapi, caacuapi. Voy a juntar mucho. Tienes fruto. Tu jefe ha comprado tres meses en el terreno, ¿no? ¿Dónde? Ahí en el costado de donde tienes tu local. De la revés. Un paraíso, pero... ¿Cómo es, tío? ¿Cómo es, tío? Ya te ha terminado. ¿Qué es la del ingeniero? Grande, ¿no? pero la mitad creo pero la casita no mas no pero el resto es grande agarren su huevo chicos agárrense su huevo agarrar porque esta es la muerte no? señora por favor ay yo ni denle el huevo si ando te hagas el huevo yo le agarro tu huevo agarra chico chico esta también coma pasa pasa ¿cuanto voy a agarrar? dos huevos no no completo completo esta merienda va a quedar para recuerdos inolvidable nunca ha vivido disculpa nunca regresará no 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 no